Bien, comenzamos nuestra clase entonces de día viernes 13 de agosto y hoy día, como dice ahí, el tema de esta clase es reforzar, ¿cierto?, la unidad 2 que estamos viendo que es ciudadanos y opinión y más que nada centrados en el contenido del texto argumentativo. Antes de comenzar, ¿qué hemos aprendido hasta ahora en la unidad? ¿Qué concepto hemos reforzado hasta ahora en la unidad? ¿Alguien me puede decir? Hecho y opinión. Ya, identificamos donde había un hecho y donde había una opinión. ¿Qué más? La coherencia y la cohesión. Ya, ¿qué más? Vimos que era texto argumentativo. ¿Qué más vimos? ¿Cómo se llamaba el modelo que aplicábamos en el texto argumentativo? Are. Are, modelo Are, ¿cierto? Afirmación, razonamiento y evidencia. Y también vimos la organización del texto y junto con eso, hace poquito vimos qué es una tesis y los tipos de tesis. Todo lo que vamos a reforzar hoy día lo vamos a aplicar en tres textos argumentativos. Una carta al director, un pequeño ensayo, que es un resumen de ese ensayo mismo, y una columna de opinión. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esos textos que yo voy a visualizar? Vamos a buscar el modelo Are, vamos a buscar qué tipo de organización tiene, si tiene la tesis arriba o tiene hacia abajo, ¿cierto? La tesis, qué tipo de tesis se encuentran ahí, etc. ¿Ya? Porque es lo mismo que vamos a hacer en la prueba. Así que presten atención, si están ahí escuchando música, por favor, adentrarse aquí en la clase, para que vaya estudiando de inmediato. La idea es que tenga una excelente nota ese día en la prueba del 8 de septiembre. Habíamos dicho que el texto argumentativo es un texto principalmente donde prevalece la opinión. Y nosotros cuando opinamos tenemos en este caso diferentes objetivos. ¿Y para qué nos sirve argumentar? Para justificar pensamientos, para persuadir a los demás de diferentes puntos de vista, para influir en el comportamiento y como base justificativo y convincente de mi opinión. Vimos que cuando yo redacto una opinión o cuando yo expongo una opinión, tengo un modelo. Y ese modelo le dimos un nombre de Are. Es decir, partimos dando nuestra tesis, que sería la parte introductoria de nuestra argumentación, que es nuestra afirmación. Luego lo vamos a complementar con varios argumentos. Y eso se va a llamar razonamiento, pero para que mi argumento sea convincente y sea verídico, en este caso me refiero a ser verdadero y aceptable por el receptor que está oyendo o escribiendo o leyendo mi opinión, le voy a colocar otro argumento que es la evidencia. Como estadísticas, investigaciones, que alguien importante haya aludido a ese tema. Entonces va a tener esta estructura que se llama Are, afirmación, razonamiento y evidencia. Y es lo que usted va a tener que identificar en la prueba. Dónde se encuentra la afirmación, que es dónde está la tesis, como vamos a ver más adelante. Dónde están los razonamientos y dónde están las evidencias, estas estadísticas que nos van a ayudar a reafirmar lo que yo quiero exponer. Dijimos que el texto argumentativo, cuando se expresa una opinión, tiene un modelo. Y eso tiene dos formas. Si la tesis se encuentra al principio, esta afirmación, y que se va a complementar con argumentos, y luego va a terminar el texto, y la tesis está al principio, va a tener este texto argumentativo una organización deductiva. Es decir, se inicia con la tesis y se acaba con la conclusión. Empieza con la afirmación y termina con el cierre de, en este caso, la opinión. Pero muchas veces, las personas cuando expresan su opinión, primero se van a los argumentos, a dar un panorama de lo que queremos opinar. Luego se nos va a los estudios y finalmente, quizás por el estilo, nos dice al final lo que ella quiso afirmar. Entonces, cuando la tesis está al final, eso se llama inducción. Sigue el proceso inverso. La tesis se expone al final y los argumentos al principio. Dentro también de eso, para poder hallar la tesis y para decir, ah, aquí me estás dando una opinión, y aquí me estás dando solamente información objetiva, ¿qué hicimos? Hicimos ejercicios donde hallábamos en las oraciones, por ejemplo, oraciones de hecho y oraciones de opinión. Entonces, visualmente yo decía, esto es un hecho, es decir, una oración objetiva que me dice la realidad tal como es, o me decía esa oración, por ejemplo, aplico un juicio, yo doy una perspectiva, doy una valoración de esa realidad. Como por ejemplo, la casa en este caso es roja, ahí estoy dando una oración de hecho, pero puedo aplicarlo como una opinión. La casa de la esquina es llamativa porque es roja y solamente al incluir llamativa ya estoy haciendo una valoración de ese hecho. Y ahí esa oración se convierte en opinión. Entonces, visualmente hay que repasar eso, y lo tienen que hacer. ¿Dónde hay oraciones de hecho donde me dice la realidad tal como es? Y ¿dónde hay oraciones que me involucran un juicio personal? Dijimos que cuando daban opiniones, muchas veces de esas oraciones tenían presencia de mucho adjetivo. Como por ejemplo, bonito, feo, correcto, incorrecto, como vamos a ver en las tesis, ya que se aplica mucho esta verdad relativa que va a depender de la opinión de cada uno. Y por último, en las últimas clases, vimos lo que era la tesis, que se encontraba en la afirmación del modelo ARE, y que son esta idea de defender, estas palabras o frases que evidencian una posición en el discurso. Es como siempre se centra o está escrita en una oración, nunca en un párrafo completo. Y es la idea de defender, que se va a sostener en varios argumentos y en evidencia si tiene ahí la opinión o no. Y también dijimos que la tesis nunca está escrita en pregunta, sino que siempre es una afirmación, esto es por esto, junto con el juicio valorativo que le quiero decir, pero nunca está escrita en pregunta interrogativa. Tiene la tesis un carácter subjetivo, claramente, porque es un juicio valorativo de la realidad. Yo voy a interpretar y voy a dar un juicio de lo que estoy viendo, y además es polémico porque es una idea de defender. Entonces, estos conceptos también van a estar en la prueba cuando aluda a lo que es una tesis, entonces ya saben que una tesis tiene que ser subjetiva y polémica, y ahí tenemos también una pregunta de prueba. Estos apuntes también los tienen ya. ¿Y cuántas tesis dijimos que habíamos visto? Claro, Alonso, una tesis siempre es una afirmación. Claro, ya, ¿y cuántas vimos? Tres. ¿Cómo se llamaban esos tipos de tesis, estas tres? Creo que una era política. Ya, muy bien. Causal. Causal y... Valorativa. Valorativa. Tenemos tipos de tesis entonces, tenemos la causal. Cuando yo quiero defender algo, cuando queremos defender algo, ¿cierto? En este caso, y queremos dar esta intención de decir sobre una causa y una consecuencia de algo, y utilizo a causa de, producto de, estoy haciendo una tesis causal. Pero cuando quiero hacer una tesis, en este caso una idea de defender que involucre, expresar que algo debería cambiar o mejorar, como no ha respuesto una problemática, es política. Pero si yo quiero defender una idea que expresa el valor de un fenómeno, de una acción, es decir, decir que algo es justo o injusto, es porque, o correcto, incorrecto, bueno o malo, estoy haciendo una tesis valorativa. Solamente podemos entender esto aplicándolos en texto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a leer en conjunto estos textos, que solamente tienen una plana, y yo quiero que vayan conmigo leyendo para que primero nos preguntemos qué quiere decir el texto, es decir, de qué habla, y luego nos vamos a aplicar el modelo ARE, vamos a aplicar el modelo, la forma de organización, y por último vamos a identificar la tesis, qué tipo de tesis. O sea, las tres cosas vamos a hacer con este texto, y con los dos que presiden en este caso. Este es un texto, este es un ensayo que yo corté, ya, por lo tanto, un ensayo es uno de los tipos de textos argumentativos. No les voy a definir lo que es ensayo, porque todavía no tenemos aludido al tema concreto de lo que es un ensayo en sí. Es decir, a que ustedes sepan hacer ensayos, no, todavía no es. Por eso no les defino qué es ensayo, pero en simples palabras, un ensayo es un texto argumentativo donde expresa una opinión. Vamos a leer este texto y vamos a decir dónde está la tesis, dónde están los razonamientos, dónde están las evidencias. Dice ahí, El cambio climático ocasiona fenómenos atmosféricos extremos, exceso de contaminación, aumento de plagas, aumenta la mortalidad por temperaturas extremas, escasez de alimento y agua, efectos en plantas y animales, con implicaciones directas e indirectas en la salida. Hasta ahí, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál es el tema? En dos palabras. ¿De qué me está hablando ahí? No tengan miedo de responder, porque estamos muy bien, Samantha, del cambio climático. Y me está dando qué fenómenos atmosféricos produce, exceso de contaminación, aumento de plagas, mortalidad por temperaturas altas, escasez de alimento, etcétera. Es decir, ese es el tema. Muy bien, Catalina. Seguimos con el tema, que es el cambio climático, en este caso, sus consecuencias. El objetivo es reflexionar y crear conciencia del impacto que tiene el cambio climático en la salud, y de esta manera, incentivar al inicio de acciones de prevención y promoción que ayuda a contrarrestar dichos impactos. El objetivo, entonces, de este texto, dice ahí, es reflexionar y crear conciencia del impacto que tiene el cambio climático en la salud, y de esta manera, incentivar el inicio de acciones de prevención en la revisión bibliográfica y análisis, dice descriptivo, en este caso, no, y que ayuden a contrarrestar dichos impactos. La metodología consistió, en este estudio que se está haciendo, en la revisión bibliográfica y análisis descriptivo y transversal sobre el impacto del cambio climático en la salud en El Salvador. En conclusión, la problemática sobre el impacto del cambio climático en la salud debe ser abordada en forma conjunta con el involucramiento de sectores clave en este proceso, como instituciones educativas, públicas, y privadas, escuelas, colegios, universidades, empresas, industrias, máquinas, que fomenten en una conducta proambiental, a fin de conservar y proteger el entorno, no sobreexplotar los recursos, disminuir el consumo de energía eléctrica, evitar la contaminación, además conectar nuestras actividades equilibradamente con los procesos ambientales en curso. Asimismo, impulsar, profundizar y defender una genuina y amplia participación social y comunitaria en salud y medio ambiente, asegurar mecanismos de financiamiento y de asignación de recursos que sean solidarios y eficientes, realizar investigación y evaluación del impacto en salud del camino climático en El Salvador. Ya. Vamos a ver ahora. Entonces el texto me habla sobre esta idea del cambio climático y todos los efectos que produce. Además me dice que se ha hecho un estudio, ¿cierto? Donde se ha querido, en este sector de El Salvador, poder proteger y que no exista este cambio climático donde está sucediendo. Ahora me pregunto yo, modelo Ari, aplico, subrayo. Voy a sacar aquí para marcar. Vamos aquí para marcar, si lo encuentro. Acá. Un marcador, a ver. Un teroláser, marcador, resaltador. Ya. Vamos a marcar con amarillo. ¿Alguien posadamente me puede decir dónde está la tesis, la idea a defender? ¿Que suene como una idea a defender y que no suene como un argumento general o una descripción? ¿Desde dónde está la tesis? ¿El cambio climático va a ser un fenómeno atmosférico o extremo? ¿Ya? ¿Me está dando una tesis ahí? ¿Me está dando una idea a defender? ¿O me está dando un panorama general de lo que yo voy a defender? Fíjense aquí. El cambio climático ocasiona fenómenos atmosféricos extremos, excemo de contaminación, aumento de plaga, aumento de la mortalidad por temperatura extrema, escasez de alimentos y agua, efectos en plantas y animales con implicaciones directas e indirectas en la salud. ¿Eso le suena a hecho o a opinión? ¿Es un hecho? Por lo tanto, porque me está describiendo, por lo tanto, eso no es una tesis, porque la tesis es una oración de opinión. ¿Desde dónde viene la tesis? ¿Qué se está invitando a entender del cambio climático? ¿Qué se está invitando a reflexionar? ¿A qué cosas nosotros podemos mejorar en la vida humana? ¿Para que no exista este, esto en este caso, en este caso cierto, este cambio climático con drásticas consecuencias? Ya. Canela me dice que la tesis está desde objetivo a impacto. Vamos a ver lo que quiere decir. Canela, vamos a subrayar aquí. Vamos a subrayar aquí. Sí. Ella dice que eso es la tesis. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esa es la tesis? Primero, ¿es una oración de hecho o de opinión? ¿De opinión? ¿Ya? ¿Ya? Reflexionar, crear conciencia. Si nosotros vemos, claramente esa es la tesis. El objetivo es reflexionar y crear conciencia del impacto que tiene el cambio climático en la salud y de esta manera incentivar al inicio de acciones de prevención y promoción que ayuden a contrarrestar dicho impacto. ¿Y cuáles son esos incentivos? En este caso, abordar el involucramiento de sectores claves como escuelas, colegios, universidades, no sobreexplotar los recursos y todo lo que sigue después. Por lo tanto, esa es la tesis. Esa es la tesis. Entonces, lo primero, siguiendo el modelo ARE, sería acá, aquí estaría la afirmación. Y todo lo que sale en estadística. ¿Ven estadística o que alguien de voz importante, autoridad, haya dicho algo? ¿Ven que se haya aludido alguna estadística, un estudio o no? ¿Se ve ahí que haya aludido un estudio o no se ve? ¿Ya? ¿Dónde hay un estudio? Porque podríamos decir que aquí está la afirmación y aquí están todos los razonamientos. Y si hay estudio y estadísticas, podríamos decir que hay evidencia. Aquí no hay evidencia. Solamente hay razonamientos. Por lo tanto, el modelo termina solamente en el AR. Ya. Es el modelo ARE. Así podremos, ustedes tienen que hacerlo en la prueba. Si no está la E, no la coloquen. Pero si no hay estadísticas porcentaje o que alguien de autoridad haya dicho algo, no está la evidencia. No importa. Nos quedamos con la afirmación y los razonamientos. Vamos con la organización. Si la tesis está al inicio, ¿cómo se llama esa organización? Deductiva. Deductiva. Entonces tiene deductiva. No incisiva. Deductiva. ¿Cierto? Ahí tenemos. Es deductiva, ¿cierto? Esta organización. ¿Y qué tipo de tesis es? ¿Es valorativa? ¿Es política? O en este caso de causa y consecuencia. Vamos a ver a qué se refiere la tesis. El objetivo es reflexionar y crear conciencia del impacto que tiene el cambio climático. ¿Se está haciendo una valoración de decir que algo es correcto, incorrecto, bueno o malo? Yo no lo creo. Caus y consecuencia. Algo pasó esto por esto y produjo esto. El objetivo es reflexionar y crear conciencia del que tiene el cambio climático en la salud y de esta manera incentivar el inicio de acciones de prevención y promoción que ayuden a contrarrestar dicho impacto. Si fuese causa y consecuencia, me diría, la idea es reflexionar sobre lo que pasó del cambio climático y la destrucción que ocurrió en tal país. Me dice la causa y la consecuencia. Aquí me la dice no. ¿Cuál me queda? No. ¿Cuál entonces me queda que sea? ¿Qué tipo de tesis? La política. ¿Y por qué profesora es política? No me di cuenta de eso. ¿Por qué es política? Porque ofrece un cambio y una solución. Y váyanse a la definición de tesis política. Propone un cambio y una solución. Y aquí es reflexionar y crear conciencia. Pero igual puede ser causal, claramente. Pero lo que sobrepone en este caso y lo más la tendencia es a sugerir un cambio que es reflexionar y crear conciencia. Y en este caso sería política. Sería política. Una tesis entonces política. Vamos a trabajar hartos textos argumentativos porque nos cuesta, cierto, a identificar tesis y decir cuáles. Nos vamos con otro texto. ¿Qué tipo de texto esto? Una carta. Una carta. Ya, pero tiene otro nombre. Carta al... Carta al director. Muy bien. Porque es carta y artas cartas. Cartas personales. Carta en este caso administrativa. Y en este caso tenemos una carta al director. ¿Ya? Dice ahí entonces... ¿Qué tipo de texto? Señor director. ¿Alguien se va a dirigir a esta edición editorial? Porque así se le nombra al director. Es la editorial a la que se está aludiendo, refiriéndose. Con un tema en específico hay que defender. Vamos a ver qué quiere defender. Soy un constante lector de sus artículos periodísticos. Le está hablando en este caso a la línea editorial. Dominicales, es decir, madrugadores. Estas noticias que salen en la mañana. Sobre los temas relacionados con... A la tecnología y a las criptomonedas. ¿Qué son las criptomonedas? ¿Alguien puede buscar lo que es? ¿Qué es lo que es criptomonedas? Dice que le gusta la lectura por la tecnología y las criptomonedas. ¿Qué será? ¿Alguien puede buscar lo que es una criptomonedas? Es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Y dice, además, lo que agradezco semanalmente por su gran desaporte. Y aquí viene la opinión. En mi humilde opinión, considero que debería de reconsiderar sus publicaciones más veces a la semana. Así, lectores como yo no tendríamos la ansiedad de esperar durante tantos días un nuevo artículo. Ya que a través de ellos podemos adentrarnos en un mundo más avanzado y que cada vez va adquiriendo mayor importancia en el mercado mundial. Por tanto, sus conocimientos son de alto valor para la sociedad, pues permite innovar en las áreas laborales, económicas y sociales, siendo una ayuda para generar un ingreso extra y de fácil acceso para muchos. Solo se necesita que esta información tenga una mayor publicidad y fuentes de información veraces para que este mundo virtual se siga expandiendo en toda la sociedad para que en conjunto se compartan los beneficios que trae. Esperando que mi sugerencia sea tomada en consideración de usted para el provecho propio y colectivo, se despide José Espejo. ¿De qué se trata esta carta al director? ¿De qué se trata esta carta? ¿Qué está sugiriendo este emisor llamado José Espejo? Claramente da una afirmación y que va a ser nuestra tesis. ¿Qué está afirmando ahí? ¿Qué quiere decirle a esto? ¿Ya? Me dicen que trata sobre la publicación de artículos periodísticos. ¿Ya? En este caso, muy bien. ¿Y cuál es la idea de FENDER? ¿Para marcarla? ¿Ya? ¿Pero qué es lo que pide él? Que debería reconsiderar, realizar más publicaciones, digo, más veces a la semana. Muy bien. Entonces, esto es la tesis. Estoy marcando. Más veces a la semana. Hasta aquí. Considero que debería de reconsiderar, realizar sus publicaciones más veces a la semana. Eso es la tesis. Lo que está al principio es como el contexto, lo que me va a ayudar a entender la idea que va a defender. Y todo lo que sigue, por lo tanto, es argumento. Entonces, nos vamos a este modelo ARE. Decimos que aquí, lo mismo que van a hacer ustedes en la prueba, está la afirmación, porque ahí está la tesis, y luego que sigue es un razonamiento. No me salen estadísticas, por lo tanto, queda en ARE y no en ARI. ¿Qué tipo de tesis es? O sea, voy de nuevo. ¿Qué tipo de organización tiene? ¿Es deductiva o inductiva? Si la tesis está al principio, ¿qué tipo de organización textual tiene? Deductiva. Deductiva. Deductiva, ¿cierto? Y, ¿qué tipo de tesis es? ¿Es valorativa, causal o política? Considero que debería de reconsiderar, realizar sus publicaciones más veces a la semana. ¿Les suena como sugerir, en este caso, un cambio sobre un fenómeno? ¿O está dando su opinión más valorativa? ¿O está hablando de un hecho que tiene causa y consecuencia? ¿A quién les suena más? Un causal. ¿Causal? ¿Por qué es causal? Porque dice así, los lectores como yo, no tendríamos la ansiedad de esperar durante tantos días un nuevo artículo. En este caso sería causal. Causal. Y por último. Y por último tenemos, ¿qué tipo de texto es esto? ¿Informativo? No, porque si estamos viendo el texto argumentativo es de opinión. Pero, ¿qué tipo de texto es? ¿Cómo se llaman estos textos? No importa que no lo conozcan, pero quería saber si ustedes reconocían esto. Ya, por mientras que piensan, voy a contestar. Dice, profe, si hipotéticamente en otro texto la tesis se encuentra en un segundo párrafo, ¿continuaría siendo deductiva? Sí, y si se encuentra ya, 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 al final, no importa si se encuentra en el segundo párrafo, deductiva. Pero si se encuentra en el último, en el último, ahí sería inductiva. Muy bien, Canela. Es una columna de opinión. Como estamos viendo solamente texto argumentativo en su aspecto general, y no nos vamos a adentrar a cada uno, porque eso lo van a ver más adelante. Esto es una columna de opinión. Otro texto argumentativo. Anteriormente vimos una carta al director, y habíamos visto un resumen de un ensayo. La columna de opinión es alguien con un título profesional, no importa que no sea, por ejemplo, político o periodista, puede haber sido de cualquier otra área, comenta sobre un tema. Ya, y aquí es un poquito más extensa la opinión. Vamos a ver lo que quiere hablar José Alejandro Guerrero, presidente del Banco WB. El hábito de ahorrar. Es claro que el ahorro mejora significativamente la calidad de vida de las personas, y todos los colombianos queremos ahorrar. Pero para la mayoría, tener un ahorro juicioso y disciplinado, se convierte muchas veces en un sueño frustrado. ¿Pero por qué es tan difícil ahorrar? Estudios acerca del ahorro demuestran que para las personas, priorizar el futuro sobre el presente es muy difícil de asimilar. Y a pesar de tener conciencia de la importancia de contar con ahorros para enfrentar una emergencia y disponer de recursos para la vejez, vemos estos temas muy lejanos y casi imposibles de que sucedan. La facilidad de adquirir lo que nos gusta se nos convierte en la mayor dificultad para iniciar el ahorro de esos proyectos que tanto anhelamos y que finalmente caemos en la tentación de comprar lo que hoy queremos. Nos dejamos atrapar por los descuentos, por las promociones, y no priorizamos lo que realmente es importante, ya que lo inmediato nos da la sensación de tener más felicidad. Lo anterior sumado a la percepción que tenemos que el ahorro es el dinero que nos sobra, la dificultad que tenemos de contar con canales que nos permitan ahorrar de manera fácil, y los costos asociados a las cuentas de ahorro en la entidad de financiera, hacen que el ahorro se convierta en un proyecto complejo y nada de fácil de lograr. Sin embargo, los colombianos nos caracterizamos por ser creativos, con iniciativa y siempre creamos formas de alcanzar nuestros objetivos. La alcancía, el colchón y las cadenas se han convertido en grandes aliados y mecanismos válidos para ahorrar, pero en la realidad son de corto plazo y pocos seguros para alcanzar un ahorro estable y progresivo. Es por esta razón que las entidades financieras hoy enfrentan el gran reto de crear productos innovadores, diferentes de fácil acceso y de bajo costo, que animen a los colombianos a ahorrar y a cambiar sus métodos tradicionales de ahorro, y que les genere no solo seguridad y rentabilidad, sino también que les permita desarrollar el hábito de ahorrar, de manera frecuente y permanente, incentivando así a la cultura de ahorro. Tips para no caer en el intento de ahorrar. Define una meta y escríbala. Visualice el tiempo de lograrlo y celebre cada paso a paso. Establezca el monto con el cual iniciará el ahorro y cada periodo de tiempo increméntelo, así tendrá un ahorro progresivo. Si cambia de trabajo, gana más dinero o terminó de pagar un crédito, invierta o ahorre una parte del dinero adicional antes de que se acostumbra a sus nuevos ingresos. Busque mecanismos de ahorro que sean seguros y confiables. Recuerde que la alcancía y el colchón están demasiado cerca. Adquirir el hábito de ahorrar es el primer paso. ¿Cuál es el tema de esta columna de opinión? ¿Cuál es el tema? Ahorrar. ¿Cierto? En este caso, el hábito de ahorrar. José Alejandro Guerrero, claramente él es especialista en este tema de ahorrar porque es el presidente de un banco donde se hace cierto ahorro, transferencias, etcétera, de dinero. Él, de una manera bien particular, porque sabemos que ya de su nacionalidad es colombiana, porque dicen nosotros los colombianos, por lo tanto tenemos la identidad de este autor, de este escrito, dice que muchas veces se nos es difícil a nosotros las personas poder ahorrar. Que muchas veces nos tentamos con la sensación de buscar cuando hay ofertas y estamos recién ahorrando, vamos a comprar esto de inmediato. Y si nos pierde la visión a futuro de poder ahorrar. También decir que muchas veces las personas empiezan a ahorrar ya desde jóvenes para, cierto, enfrentar quizás una emergencia, o en este caso para la vejez. Ustedes todavía yo creo que no ahorran, a lo mejor algunos reciben visado, algunos no, algunos guardan algo que de repente nos dejan ahí dinero, los papás y todo. Pero cuando uno es más grande, ustedes todavía yo creo que están jóvenes como todavía son dependientes de sus familias. Cuando uno ya es adulto, siempre trata de tener un dinero bajo la manga, como dice aquí este autor, para alguna emergencia. ¿Ya? Y también los que están más adultos para tener una vejez óptima sería en este caso. Entonces de eso se trata este texto. Ahora me pregunto, ¿dónde estará la tesis, su idea de defender? ¿Dónde estará esta tesis? Que se va a argumentar con muchos estudios, con muchos ejemplos. ¿Dónde estará la tesis? O sea, serviría la parte en donde hay una pregunta que dice, ¿pero por qué es tan difícil ahorrar? No, porque dijimos que la tesis no es pregúntica. No sirve. Unos me dicen al final, vamos a ver, voy a sacar aquí el chat porque me estorba la visión aquí. Búsqueme, adquirir el hábito de ahorrar es el primer paso. Yo creo que eso es como que cierra la afirmación que se quiso dar y todos los razonamientos. La tesis está al principio, pero ¿dónde está? Javier estaba cerca. Está al principio. ¿Desde qué palabra? En el primer párrafo. ¿Y en donde dice tener un ahorro juicioso hasta frustrado? ¿O no? Tener un ahorro juicioso y disciplinado se convierte muchas veces en un sueño frustrado. Excelente. Esa es la tesis, vamos a marcarla. ¿Y qué tipo de tesis es esa? ¿Deductiva? No. ¿Tipo de tesis causal? ¿Qué tipo de tesis, chiquillos, causal, política o valorativa? No es política porque nos propone un cambio. Nos queda la valorativa y la de causal. ¿Cuál de las dos podría ser? ¿Cuál de las dos causas? O sea, en este caso, tesis podría ser causal. Es una causal. ¿Cierto? Tener un ahorro disciplinario se nos convierte en algo bien tortuoso. Muy bien, Mateo. Que es un sueño frustrado. Si se encuentra al principio, ¿qué organización del texto argumentativo presenta? ¿Es deductiva o inductiva? Deductiva. Muy bien. Y el modelo Arendt sería aquí la afirmación. Luego nos dice los argumentos, en este caso los razonamientos. Y por último, ¿cierto? Podemos encontrar por aquí, entre medio de los razonamientos, también las evidencias. ¿Ya? Las evidencias. Entonces, estos tres ejercicios que hicimos de buscar la organización de la tesis, que vamos a tener que seguir reforzando, porque nos cuesta un poquito saber cuál de las tres es. Y el modelo Arendt se va a hacer en todas las clases al principio para seguir con la materia del texto argumentativo. Y ya saben ya que la parte de desarrollo del día 8 de septiembre, que es la prueba de la unidad 2, para pasar luego a la unidad 3, es hacer esto. Dígame, Javier. Profe, a lo mejor va a ser, me voy a equivocar, pero en la parte donde dice, estudios acerca del ahorro demuestran que para las personas priorizar el futuro sobre el presente es muy difícil de asimilar. ¿Esa parte contaría como evidencia? Sí. Está bien. Hay evidencia. Muy bien. Es que como usted había marcado razonamiento, me había confundido. No, pero todo eso es razonamiento. Pero dentro de eso, como dije, hay evidencias. Hay artes de evidencia donde hablan sobre estudios. Si usted lo marca en la prueba, porque la parte de la prueba es un desarrollo donde yo pongo un texto así, y usted me tiene que escribir. La parte de desarrollo se envía. Porque cuando ustedes hacen las pruebas de matemáticas y después envían el desarrollo, así lo van a hacer. Yo les voy a dejar un texto, y eso ya les estoy dando la prueba, y después cuando ustedes me envían al correo, me van a enviar la resolución marcado aquí donde está la A, la R, la evidencia, donde está la tesis, para que yo vea que ustedes trabajaron el texto, subrayaron. A lo mejor un día antes les voy a dar el texto para que lo trabajen y algunos lo puedan imprimir y después sacarle la foto trabajado, ya que todas las pruebas lamentablemente son virtuales, porque me hubiese gustado que hubiese sido presencial, así yo los veo rayando, pero no se puede por esta pandemia, pero sí se puede hacer de manera virtual y ustedes mandarme la ejercitación. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, terminando, aprendimos hoy día a retroalimentar lo que era texto argumentativo, el modelo A, el tipo de organización, que pueden ser dos, y los tipos de tesis. Eso es lo que hemos visto, ya, para que aquellos que vayan a ir completando lo que les falta en sus apuntes, porque la idea es que lleven un apunte en el cuaderno del lenguaje, lo que hemos visto de esta unidad 2, y aquellos que les faltan, vayan a Classroom, porque están las clases ahí determinadas. Acuérdense que hay una pequeña tarea de coherencia y cohesión de unos tuits, ya, de poner un sinónimo y cambiar quizás un conector por otro que suene similar. También hay una tarea. No, no, estaba la cámara pendiente. Entonces, también, hay, acuérdense que hoy día me entregan el comentario. Ojo, hay varios que me mandaron comentarios y me falta por revisar. Ojo, el año, el cierto. Espérame aquí, que alguien tiene ahí. Entonces, varios, me faltan como tres comentarios que me enviaron, y como yo ayer tuve reunión de apoderar y me atrasé un poquito, se los mando ahora, ya, para que lo puedan terminar. Los comentarios se entregan por Classroom, y aquel que no, por X motivos, no se pueden subir, me han justificado y me lo han enviado al correo. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. Que estén muy bien. Voy a subir estos apuntes de retroalimentación que les sirve para aquellos que no tienen toda la materia, y aquí está toda la materia que hemos visto, tanto presencial como virtual. Vamos a ir. ¡Gracias!